Fernando, buenos días. Fue esto algo inesperado, esta conferencia de prensa hace tan solo minutos y bueno, parece que las naves, según los colombianos, provenían de Nicaragua. Blenda, estaban en unas demostraciones aéreas en Venezuela, habían partido del aeropuerto de Maiketía hacia Nicaragua y fueron detectadas a unas 80 millas náuticas al norte de las costas de este país y pues se trataba de dos aviones Tupolev de 16 de fabricación rusa, son bombarderos, son aviones que llevan armamento, son aviones militares y por eso debían pedir un permiso previamente antes de cruzar por territorio, por espacio aéreo colombiano y eso fue lo que molestó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien en la noche de ayer hizo pública esta contravención De inmediato hubo una reacción por parte del gobierno ruso y esta mañana, como tú decías, bien temprano, hace pocos minutos el ministro de defensa confirmó lo ocurrido, este incidente en territorio colombiano. Escuchemos al ministro Juan Carlos Pinzón El avión de inteligencia los detecta nuevamente, acompaña su movimiento en territorio colombiano y en consecuencia, dos aviones CAFIR interceptan esta aeronave y la invitan, de acuerdo a todos los protocolos internacionales Hay que decir, Genda, que en el pasado se habían también presentado sobrevuelos pero habían sido con autorización previa de la Fuerza Aérea Colombiana pero en esta ocasión no se siguió el procedimiento que establecen las normas internacionales y la Carta de Naciones Unidas para este tipo de sobrevuelos También habló el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana Aquí en esta fotografía ustedes ven una imagen de la aeronave una vez interceptada por un avión un muestro de inteligencia que hace el reconocimiento inicial Y acá ven ustedes en esta gráfica una panorámica de lo que fue la interceptación Acá ustedes ven en círculo rojo los dos aviones Tupolev 160 y ven los dos aviones CAFIR, el elemento de CAFIR que se encontraron y que hicieron la interceptación de la aeronave Este es un tema bastante sensible para Colombia, Genda, entenderá usted que viene de pasar recientemente todo este litigio por Nicaragua, por estas aguas en la zona del mar Caribe y obviamente que el gobierno está permanentemente monitoreando lo que ocurre en ese territorio cercano a las islas de San Andrés y Providencia, Genda Ahora, lo interesante es saber, Fernando, tras estas denuncias, este anuncio tan solo hace minutos el gobierno ruso se ha pronunciado, ha dicho algo, ha tenido alguna reacción sobre estos señalamientos, cuéntanos Sí, Genda, hasta la medianoche y aún sin que fuera enviada formalmente la nota de protesta por parte de la Cancillería Colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que los aviones militares de combate habían seguido todas las normas que no habían hecho ninguna violación del espacio aéreo colombiano y que se habían ajustado a todo lo requerido Sin embargo, por las declaraciones del Ministro de Defensa y del Comandante de la Fuerza Aérea esta mañana la Cancillería Colombiana proseguirá con la nota de protesta formal ante Rusia para que explique por qué no se pidió autorización para que estos aviones militares sobrevolaran espacio aéreo colombiano, más exactamente sobre la zona de San Andrés y Providencia, Genda Bien, muchas gracias Fernando, estaremos pendientes a más información y reacciones también de Venezuela y de Nicaragua Fernando Ramos en vivo desde Bogotá